¿Cuántos años? Tengo 100 años y uno había. ¿Qué? Sí, muchas recuerdas. Por ahí me lo hacen acordar. Pero yo fui feliz, ¿saben por qué? Por ustedes. Por ustedes, fui feliz. El hecho de tratar con tanta, tanta gente, empecé a enseñar a los chicos en el sexto grado. Menos tenía. Empecé a enseñar a los chicos que hicieron, con el diseño más grande, más grande, más grande, y terminé con la gente grande, a los 60 años. No, 98 años dejé de dar clases. Dí clases toda mi vida, toda mi vida. No hay un pueblo donde no vaya que alguien me viene y me dice, pero eso sí es empeorado de, como es de pintores. Y me haортito feliz. ¿Por qué no? No Type Nancy. ¿Por qué es esto, nosotros? Y todos somos iguales. ¿Sabías? Mujeres y varones somos iguales, tenemos un día hermoso y un día de gracia, un día bueno, un día amado, así vivimos todos, todos, un cuadro que más amo, tengo un cuadro grande, que sí, que más quiero, pero tengo varios de esos grandes. ¿Saben que uno de esos cuadros se vendió el 44 mil dólares? Uy, ¿dónde? Dólares. ¿Cuántos son 44 mil dólares? Muchísimo. Bueno, eso se lo ganó el tipo que me compró el cuadro, pero yo nunca gané nada. ¿Sabes que yo jamás cobré a la gente? Enseñé para mi vida gracia, a los niños, todo. Pero qué lindo está este cuadro, ¿eh? Hermoso. Miren qué bonito que está. Qué hermosa. Es un recorrido de niños con tierna admiración. Hoy lo pinté en mil temas, sobre todo en otoño, me dan hermosos árboles, esas hojas de color. Yo rescato la menta amarilla, de rojo, verde, de amarillo, de color, que respeto a los ciudadanos, que cálido. Cómo, átivos, 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 át Gracias.